Pero mirá, está linda, ¿no? Hermosa. El pantalón, estoy feliz. ¡Feliz, feliz! ¿Quién te desviste? Gracias, gracias. Ay, qué lindo. Yo lo uso más para los ocho escalones, mamalu. Y quería usar para el programa. ¿Viste lo que te preguntó Stefi? No te hagas la boluda. No, quería vender cómo estaba vestida aquí. ¿Quién te desviste? Mi hombre, no me desviste nadie. Empezamos picante. ¿Qué? Voy a contar una cosa. No, no se la conté a nadie. Hay noches que duermo con el vestido puesto. ¡No! Porque llegás borracha. No, para abajo. No debería llegar borracha. No, llego cansada de trabajar. ¿Qué es esto? Y no tengo quien me baje el cierre. ¿Y te lo haces en China? Eso es lo único que extraño. Llamame que alguien me baje el cierre. Escuchame, llamame a la noche. Yo voy, te bajo el cierre y me vuelvo a mi casa. No, porque vos te ofrece. Chupa medias, Lucas. Se ofrece, se ofrece. No, porque Lucas entra ahí. Se está ofreciendo demasiado, Nene. Cuidado conmigo, que te agarro, ¿sabés qué? Y te cambio la cabeza. Mirá que se la tiene bueno.